Un ejemplar subadulto de casi 9 metros de longitud es la ballena que se localizó varada y sin vida el pasado miércoles en las playas de Puerto Arista, municipio de Tonalá. Se trata de un ejemplar varado muerto de una ballena jorobada subadulta de 9 metros de longitud con un peso estimado entre 5 y 7 toneladas aproximadamente. Se registra aproximadamente a las 4 de la tarde. En ese momento se hizo una verificación de campo y no se observó ninguna marca ni indicio que pudiera sugerir la causa probable de muerte del ejemplar, ya que se encontraba íntegro. Únicamente se encontraba flotando en posición ventral sobre la superficie del agua. No había entrado en un estado de descomposición, digamos avanzado, como que tampoco tenía mucho tiempo que había muerto, probablemente unas horas atrás. Desde que se emitió el reporte, personal de dependencias con maquinaria pesada y pobladores trabajaron para poder sacar al animal del agua. El ejemplar, por condiciones de arrastre de las corrientes y el oleaje, salió a la altura de la zona centro de Puerto Arista, digamos una zona concurrida por visitantes en esa temporada y desde luego que llama mucho la atención de los visitantes y las personas curiosas de la región, por lo que se tuvieron que realizar maniobras de rescate de los restos del ejemplar para evitar que también el mar pudiera empezar a desprender, a desmembrar el cuerpo de la ballena y al rato tener dispersos los restos por toda la playa. Bueno, de esa forma se terminan de hacer las maniobras del día de ayer, bueno el día de hoy como a la 1.30 de la madrugada y bueno se determina y se define en conjunto con la gente de protección civil del estado y municipal que no era conveniente enterrarla en el mismo sitio donde había varado puesto que es una zona muy concurrida, la playa en realidad no es muy ancha y no da mucho espacio para enterrarla, además de que en esa región a escasos dos o tres metros de profundidad ya se encuentra agua que también iba a impedir seguir excavando y seguir, bueno y enterrar el ejemplar. El ejemplar medía al menos dos metros de ancho, la causa de muerte es desconocida, pero el varamiento de especies en las playas de Chiapas se está volviendo una constante. En consenso con un especialista se determinó como hembra el sexo del ejemplar, la causa de muerte pues la verdad es que sería muy aventurado incluso mencionar que haya sido por causas naturales, no sabemos, son cosas que sí hemos visto que están sucediendo con mayor frecuencia, tengo entendido que la semana pasada salió una en las costas de Guerrero, en Salvador y bueno en esta ocasión nos toca a nosotros en no menos de 15 días, ignoro las condiciones de los otros ejemplares, pero bueno en este caso aquí en la playa de Portorista eventualmente podemos llegar a tener o hemos llegado a tener hasta el 85-90% de los varamientos que ocurren en toda la costa del estado de Chiapas, hay causas naturales que pueden ocasionar la presencia de estas especies, hablamos de tortugas, hablamos de mamíferos marinos, etc., corrientes, la formación geológica, etc., de la placa continental, todo ello favorece de algún modo las corrientes, pero bueno es el trabajo que nos toca hacer y ojalá haya oportunidad de coordinarnos de mejor manera con las demás instituciones, capacitarnos, equiparnos para poder implementar, definir e implementar protocolos de atención en casos emergentes, porque además también se pueden llegar a tornar riesgos en términos de salud pública. El cuerpo de la ballena fue depositado este jueves en una fosa de 4 metros de profundidad y lejana de la zona poblada, para evitar focos de infección. Encontramos en una región alejada, 2.5 kilómetros de distancia a partir del sitio donde varó el ecoplar y bueno, ciertamente con la excavación a los escasos 3 metros se encontró agua, lo que pues también era muy probable que sucediera en la zona centro y no iba a permitir seguir excavando, por lo que se decidió traer a esta región y se aprovechó un montículo de arena para ganarle altura y profundidad y así es como está quedando enterrada. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.